Me irás, abrázame, como si me las donarás la primera vez Como si me quisieras hoy o a la que ayer, abrázame Si tú me vas, no olvidarás que un día se te envoña Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo le di mi vida, si te vas Si tú me vas, ya no vas a ser nuestro Te llevarás en un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrázame y no me digas a nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú quieras Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy o a la que ayer Abrázame Si tú te vas, no me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, se irán contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas Me esperaré a que vuelvas Si te vas Te seguiré queriendo cada día más No esperaré a que vuelvas No esperaré a que vuelvas Si te vas